Mira gente bonita, ya se empezó a ir el frío y empiezan a lucir más las hermosas suculentes. Abajo sacamos las hojas que se empezaron a manchar y las pusimos a enraizar abajo de la suculente. Y algunas hojitas ya sacaron su plantita nueva. Todas estas hojitas solo las cortamos y las dejamos allí cuando empiezan las lluvias. Y un par de meses después se hacen plantitas nuevas. Solo las dejas allí como cosa perdida. Y listo. Mira aquí tengo esta hermosa garrita de oso variegada, que era un bebé y ya va creciendo muy bonita. Y en tiempo de lluvia todas las hojitas que se manchan las corto y las dejo a un lado de la planta. Y en poco tiempo se hacen plantitas nuevas. Vuelve todo así. Algunas las pongo junto con las coronas de Cristo, que también es tu vidura en el frío, pero ya van a empezar a sacar sus brotes, porque ya el frío está pasando. Tengo un sussalio barriegado, que ya está empezando a sacar floración. También me gustan muchísimo las fecheveries, y es lo que más me gusta coleccionar. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira cómo empiezan a sacar su floración! Me gusta hacer el sorriego, tan solo una vez por semana. Pero no muy abundante. Solo con las nahuas, la trumpet, espero mucho más tiempo para regarlas. Hasta 15, 20 o hasta 25 días para poderlas regar, porque son más delicadas al agua. ¡Mira cómo se va llenando de pequeños bebés! Esto se me alcanzó a manchar, porque les cayó el chorro directo, lo que pasa es que ya estaban muy empolvadas. Y les puse el chorro directo de agua. Muchas de las bebés de hojas que pusimos en las lluvias, ahorita ya están brotando. Y ya se están pegando en la tierra. Aquí está una pequeña lola, que también echamos algunas hojas hace poquito, para ponerlas a enraizar. Las suculentas tienen una gran fascinación, por su hermosura y por sus fáciles cuidados. Una vez que le empiezas a hallar, no vas a tener ningún problema con tener estas hermosas plantas. Son muy recomendables para las colecciones. Y vas a pasar unos momentos muy agradables, en compañía de las hermosas suculentas. Muchas gracias. Y también, nos ayudan Stateurónicos. X dudarán, sobre Este de aquí se me plagó y ya logramos quitarle la plaga. Pero es muy normal y muy común en las suculentas que en tiempos de lluvia puedan llegarte varias plagas. Pero simple y sencillamente atacas las plagas y vuelves a tener unas suculentas hermosas. Miren esta preciosa carrita de oso. Ya está pintando también sus puñitas de garra. Bueno gente bonita, nos vemos en la próxima para seguir hablando de las hermosas suculentas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!